Buenas, soy Javier Leiva y estoy en el hotel Nagusi, como habéis visto, por un momento he pensado que no podía entrar en la habitación porque la tarjeta no respondía. Y bueno, pues esto es un hotel de tres estrellas, está en el pueblo de Murguía, que está al norte de Vitoria, como a 20 kilómetros de Vitoria. Y bueno, pues la habitación de hotel es muy pequeña, prácticamente se ve aquí toda, pero está bien arreglada, la verdad. Y bueno, aquí al entrar, a la derecha está el armario, hay dos puertas. Aquí veis otra. En fin. Y al otro lado está el baño. A ver si enfoca esto. Aquí veis la bañera. O sea, la ducha, perdón. El váter, un bidé y bueno, esta ropa mía. Está bien. Lo único que le he visto es que aquí hay unas manchas de humedad en la ducha. Pues no sé, imagino que... Bueno, que están ahí, vamos, no sé. Y esto es la parte de habitación. Hay dos camas juntas, como veis. Y un par de mesitas. Hay poca luz, pero bueno, está bien. O sea, no es... Lo que he hecho en falta es un escritorio. Y nada más. Hay conexión a internet vía wifi. No, por lo menos esta tarde no iba fantásticamente bien. Entonces podías navegar, pero he intentado ver algún vídeo y no acababa de tirar. Pero bueno, son... Voy a estar una noche, así que realmente está perfecto para lo que yo necesito. Y ya digo, está bien arreglado. Esto me cuesta 45 euros una noche. Incluye el desayuno de mañana, que no sé cómo es, pero... Pero bueno, está bien. Y ya está. Pues es que estoy dando vueltas, pero ya os he enseñado todo lo que os tenía que enseñar. Esta botella estaba aquí, por lo tanto, entra en el precio también. Y bueno, pues ya está. Pues nada. Aquí estoy yo. Soy Javier Leiva. Hotel Nagusi Murguía. En Álava. Y nada, pues... Hasta otra.